Muy buenas caballeros, pica piedras y masters de los cavernarios Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos aquí una Playstation 3 Original, de fábrica, totalmente original, si la conectara, la encendiera veríais que Que no tiene ningún hack instalado ni nada Como veis está encendida por la luz, pues no lo veis, pero la consola está encendida No, está en la corriente, está conectada, vale Y voy a enseñar una opción muy curiosa que Sony hizo en estos sistemas De, por ejemplo, como ventilar la consola durante algunos segundos Ya sea para que se enfríe más rápido o directamente para hacerle un mini mantenimiento Para expulsar algún resto de polvo que tenga dentro Aunque siempre, obviamente, habrá que desmontarla para hacerle un mantenimiento más exhaustivo Pero sé que muchos de vosotros, algunos lo sabrán, algunos no, pero os lo voy a enseñar Porque es una cosita muy curiosa que viene de serie No hace falta tener tu consola modificada para hacer esto Y es muy fácil, simplemente hay que apretar el botón de sacar disco Lo dejáis pulsado, lo dejamos pulsado Tiramos del cable de corriente, vale Lo sacamos, lo volvemos a poner Y fijaros lo que hará la consola Soltamos Se activan los ventiladores Solos un par de segundos Fijaros Parpadea la luz Y ya está Creo que ha durado unos 30 segundos Y la consola se apaga automáticamente sola El botón rojo se queda parpadeando No sé si lo veréis ahí Se queda parpadeando No puedes hacer nada Simplemente tienes que apagar el botón O bueno, quitar el cable Y volverlo a poner Para que la consola funcione correctamente Desconozco por qué realmente Sony Hizo pues este sistema de enfriamiento Así a bote pronto O bueno, comentadme acá abajo Qué pensáis vosotros Por qué hizo esta combinación De apretar esto Quitar el cable Poner el cable Y se activan los ventiladores Comentadme vosotros Cuál es vuestra opinión Al respecto Sobre esto Yo lo que opino desde mi punto de vista Es que podría ser Una forma de 30 segundos Porque se activan A lo máximo que se puede Los ventiladores Sería una forma Pues de enfriar la consola Creo que esto Cuando la consola A lo mejor llega a un estado De extremadamente Sobrecalentamiento Por así decirlo Que se active Este sistema Aunque lo podemos activar Como habéis visto De esta forma Es la única cosa que yo veo Porque mantenimiento Que saque el polvo De dentro y de afuera Por la rejilla de aquí Es bastante complicado Alguna partícula Que pueda salir Sí Pero básicamente Se quedaría todo Igualmente por aquí Enganchado Y habría que desmontar La consola Pues obviamente Para hacerle Para quitar el polvo Más minuciosamente ¿No? Así que nada Ya sabéis Esta nueva función Si queréis darle Una ventilación extra A vuestra consola No hace falta Que esté hackeada Ni nada Simplemente se hace Esta combinación Y los ventiladores Explotan Durante 30 segundos Enfriando O Quitando un poquito De polvo Que pudieran tener Pues por ahí dentro Así que nada Un like Se agradece un montón Comentadme Que opináis De esta función Y nos vemos En el siguiente vídeo Más todo antes Que opináis Que opináis Que opináis